Y nos despedimos con música, por supuesto, la sonora santanera de Carlos Colorado y María Fejanda. ¡Bravo! ¡Alegros a nosotros, de la suertejera! ¡De nueva alegría! ¡Bien! Se oye el rumor de un pregonar que dice así El hierberito llegó Llegó Traigo hierba santa Pa' la cana canta Traigo jesimón Pa' la hinchazón Traigo abrecaminos Pa' tu destino Traigo la ruta Pa' el que estornuda También traigo albaca Pa' la gente papá Que le pasaste Pa' la hinchazón Pa' el que no ve Que con esa hierba Se casa usted ¿Hierbero? Pero yo traigo abrecaminos Pa' tu destino Y con esa hierba Se casa usted Oye, yo traigo jesimón Pa' la hinchazón Y con esa hierba Se casa usted Pero yo traigo la ruda Pa' el que estornuda Y con esa hierba Se casa usted Y con esa hierba Se casa usted Oye, yo traigo abrecaminos Pa' tu destino Y con esa hierba Se casa usted Pero yo traigo jesimón Pa' la hinchazón Y con esa hierba Se casa usted Aguanile 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!